Hoy volvemos a hablar de Lucía y Lobo, y es que podría ser que hayan vuelto por millonésima vez. Y sobre este rumor, Lucía se ha pronunciado en su canal de Entimar. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseito de realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Hace unos días, la Cuerny subió un vídeo a su Instagram en el que mostraba una serie de fotos de un día en el que Lobo y Lucía estuvieron juntos con la niña, y también con unos amigos suyos. Subieron, como siempre, unas stories de que estaban en los mismos sitios, pero ninguno aparecía en las stories del otro. Pero amigos de ellos, amigos que tienen en común, sí que pusieron fotos juntos. Y Lucía puso una story en la que se veía el brazo de Lobo. Además que al día siguiente parece ser que Lobo se quedó en casa de Lucía. Que menos mal que se suponía que para antes del parto de Lucía, él ya iba a tener un piso allí, un piso en Cádiz. El post que os digo que subió la Cuernys es este de aquí. ¿Veis que dice Lucía e Isaac abrazados? ¿Se vienen cositas? Yo digo que sí. Y es que aquí se puede ver cómo está el brazo de Lobo, porque es ese tatuaje de aquí, es el brazo de Lobo. Y parece ser que estaría Lucía agarrando el brazo de Lobo. Dice, foto de ayer, fueron juntos y con la bebé, a ver el partido. Y bueno, aquí es una foto en la que salían con más gente. Que a ver, esta foto puede ser que se hicieran con el grupo de amigos, porque parece ser que no se llevan del todo mal ahora mismo. Y a lo mejor será una foto de cordialidad, estamos aquí con todos estos, vamos a haceros una foto de grupo, porque como os digo aquí, sale más gente, aunque la Cuernys lo ha cortado. Pero sí que es verdad que la anterior foto, en la que están ahí, y ella cogiendo el brazo, llama un poco la atención. Historia de Lucía para que veáis el look, ¿vale? Que es la ropa que llevaba ese día. Isaac lleva puesto el mismo jersey que ayer. A ver, que podría ser también, que no lo sabemos, que como estaban con más gente, a lo mejor en este momento, además de este ángulo de Lucía, es que hubiera alguien en otra parte, haciéndoles una foto en conjunto por la niña, porque esto que se ve aquí es la chiquilla. Igual estaban haciendo una foto juntos con la niña, y por eso están así abrazados. Pero vamos, que como mínimo llama la atención. Y más teniendo en cuenta la de hostias que se han metido estos dos por redes sociales, y ahora salen también aquí abrazaditos en una foto. Total, que como os digo, Lucía ha salido hoy a hablar de este último salseíto en su canal de Intimad. Lucía en este vídeo dice que tiene una mezcla de emociones, lo cual es normal teniendo en cuenta que está recién parida, y recién parida, pues tu cuerpo es un cóctel de hormonas revuelto. Y además es normal tener esta mezcla de emociones, pues porque también tienes que aguantar al lobo, y no dormir porque tienes un bebé recién nacido. Bueno, en el Intimad he hablado unas cuantas cosas, además de este tema polémico de las fotos. Como por ejemplo nos cuenta cómo ha ido su recuperación tras el parto. Y también se ve que ha habido polémica, porque ha dicho que ya puede entrar en la traya 32 después de haber parido. Sobre el tema de la talla, resulta que un día iba Lucía tranquilamente al fisio, y dijo así como el que no quiere la cosa, aprovechó para decir que ya había vuelto a su talla, que es la talla 32. Y que antes esos pantalones le quedaban un poquito holgados, pero a que ahora le quedan bien. Y a raíz de esto le empezaron a llegar un montón de mensajes de queja, diciéndole que esto era un mal ejemplo, porque la veían muchas niñas. Y Lucía salió a comentar estos mensajes que le estaban mandando, y es que Lucía tiene todo el derecho a enfadarse por esto. Primero, porque cada embarazada tras el parto recupera la forma, o no, más o menos rápido. Y en el caso de Lucía, pues ha sido de las personas que la ha recuperado bastante rápido. Que también fue, por ejemplo, mi caso. Yo enseguida volví a mi talla, que mi talla en este caso es la 34. Y la gente delgada, pues chico, existimos. Y es que últimamente no paro de ver gente que es delgada por constitución, que está siendo atacada en redes sociales justamente por eso, por ser delgados. Y a Lucía, antes del parto, la hemos visto, usaba esa misma talla, la traía 32, y no tenía un físico de estar en extrema delgadez. Se le veía sana, simplemente es su talla. Y Lucía, por ejemplo, que yo recuerdo, o al menos no lo ha dicho, no ha tenido nunca ningún tipo de problema alimenticio como el que sí que tuvo Claudia de la Isla de las Tentaciones 5 hace unos cuantos años. Que ya comentamos en un vídeo que a Claudia actualmente se le está atacando diciéndole que está muy delgada cuando ella tuvo en el pasado un TCA. Y decirle ese tipo de cosas a una persona que hace unos años pasó por algo así, pues puede hacerle mucho daño. Y me parece muy fuerte que a Lucía, simplemente por hacer este comentario de que ya ha vuelto a su talla, se le esté atacando con el hecho de que hay muchas niñas que la siguen. Simplemente porque ella ha dicho que ha vuelto a su talla y que su talla es la 32. Pero aquí hay gente que está diciendo que con esto indirectamente está promoviendo comportamientos en las niñas que pueden generar un TCA. Y no, aquí simplemente pues da la casualidad de que ella tiene esa talla y ya está. Lucía dice que ella ha siempre ido al médico y que siempre ha estado dentro de sus baremos de altura y peso. Y que todas las analíticas siempre le han salido bien. Y que se está defendiendo mucho esto de todas las tallas son bonitas y todos los cuerpos son válidos, pero solo con algunos cuerpos, con los grandes. Porque si son tallas pequeñas, aprovechan para criticarlas. Y luego ya pasa a hablar de esta foto del abrazo en el sofá. Y siendo ella quien la publicó en su propio Instagram, le echa la culpa a la cuernis de haber hecho un vídeo hablando de este tema. Porque qué mala es la cuernis que se pone a difundir una foto que yo misma he publicado en mi propio Instagram. Pero es que Lucía le saca aquí la puntillita a todo. Y chicas, si no quieres que se comente algo, no lo hagas de forma pública. Ya os digo que la cuernis porque es anónima, pero el día que a la cuernis se le filtre la identidad y se sepa quién es, alguna de estas le manda un sicario. Dice Lucía que sobre esto está hasta el coño de este tema porque sale el brazo y ya está la gente diciendo de todo. Y a ver, no es plan para que vaya gente a insultarla o atacarla por esto, porque al fin y al cabo es su vida y si ella quisiera volver con Lobo, pues es su problema. Y tampoco está del todo claro si han vuelto o no. Es simplemente una foto en la que llama la atención, pero tampoco sabemos si están juntos. Pero vamos, que no sería muy inteligente el volver con Lobo otra vez. Porque no es que le haya dado una oportunidad, dos oportunidades. Es que esta sería igual la oportunidad 50. Y solo hay que ver cómo habéis acabado después de chorro cientos mil rupturas. Y yo esto lo he dicho muchas veces. Lobo es una persona que igual como amigo es muy buen amigo. Yo eso no lo sé. Igual como padre habría que verlo, igual es un buen padre. Pero como novio es alguien que mejor no tener cerca. Porque te ha puesto los cuernos ya 400.000 veces y ahora volver con él, pues es que te los va a poner otras 400.000 más. Dice Lucía que ella no está escondiendo a Lobo porque es cierto que han tenido una niña juntos. Entonces esconderlo sería una tontería. Y a ver, esto de esconder o no esconder, pues es un poco relativo. Porque sí que es verdad que no lo tienes escondido, encerrado en una mazmorra que has instalado en tu casa. Pero también es cierto que evitas hacerte fotos con él. Y subís stories estando en el mismo sitio, pero no aparecéis en la historia del otro. Principalmente para que no se vea que estáis juntos en el mismo sitio. Y esto es en parte para que la gente no saque esas cosas y vuelvan a haber rumores de que habéis vuelto. Pero si lo que quieres es que la gente entienda que aunque no estéis juntos de nuevo, tenéis una relación cordial por el bien de la niña, lo mejor es introducirlo y ir pues normalizándolo. Si no, si lo vas ocultando, pasa lo que pasa, que subes una foto como la que has subido de ahí dándose un abrazo en el sofá y la gente lo primero que piensa es que habéis vuelto. Porque es lo que parece que dais a entender, que habéis vuelto y que estáis ocultándolo como cuando volvisteis en verano mientras tú estabas embarazada. Que hubo unos meses durante el verano, como os digo, los que Lobo y Lucía volvieron juntos. Y se les vio de viaje juntos y se iban a restaurantes juntos y hacían todo juntos y iban caminando por la calle de la mano. Pero ellos públicamente no habían dicho nada y lo estaban ocultando. Entonces la gente lo que piensa es que está pasando ahora lo mismo que pasó en verano. Que estáis juntos pero no queréis que se sepa. Pero dice que esto no es así, que no es que hayan vuelto ni nada por el estilo, sino que tienen la hija en común y Lobo va a hacer visitas a la niña y va cuando él quiere, que ella no le restringe de horarios. Porque dice que bueno, que de momento como se llevan bien, se llevan educada y cordialmente, pues él puede ir a ver a la niña cuando quiera. Y dice que bueno, que lo de esta foto no es que estuvieran abrazaditos, sino que ella en el momento justo de hacer la foto, pues que metió el brazo por medio o bien para coger a otro perro o bien para coger a la niña, que no se acuerda muy bien de qué pasó ahí, pero que no estaban abrazados. A ver, yo no es por mal meter, pero aquí yo diría que lo que estás agarrando no es ni a la niña, ni es al perro, ni es nada. Yo diría que es el brazo de Lobo. O sea, es que parece que lo estás cogiendo así. Y dice que claro, que por haber subido esta foto, pues ya sale en todas partes y ya sale la cuernis sacando esto. Y además le lanza una puya a la cuernis y le dice que felicidades por haber conseguido su canal de intimad, que es lo que quería, a base de contar la vida de todo el mundo. Básicamente como la mayoría de gente que está en intimado en la televisión, que cuentan la vida de otras personas. Y ya veremos tú, Lucía, si no mantienes también tu canal de intimad de hablar de una tercera persona, en este caso, tu hija. Porque no le enseñarás la cara, pero sé todo de esa niña. Sé el nombre, sé cómo van las visitas con el padre, sé si tiene algún tipo de infección porque lo pusiste en Instagram, lo sé absolutamente todo, sé cuando tiene cita con el pediatra. Es que no sé su cara, pero sé todo lo demás. Dice que con Lobo sí que ha habido una reconciliación, pero no amorosa, que simplemente es llevarse bien por el bien de la niña. Y bueno, que es que como Lobo es muy cariñoso, que todos sabemos cómo es el padre de la niña, pues que la abraza y esas cosas. Y yo pienso que siendo Lobo como es, igual le abraza y esas cosas, no porque sea cariñoso, sino para intentar ablandarla. También nos dice Lucía que no suelen sacar ciertos temas porque saben que si los sacan va a haber pelea. O sea, que entre ellos dos solo hablan de la niña porque si no acaban a hostias. Y también nos dice que las veces que han vuelto anteriormente ha sido porque es Lobo quien ha pedido volver. Y pues con el cariño que ella le tenía en los sentimientos siempre aceptaba volver con él. Y esto es algo que yo ya he dicho en varias ocasiones. Que lo más seguro era que él la liara hasta el extremo, entonces ella ya cansada lo dejara y que al tiempo él volviera arrastrándose de por favor Lucía, perdóname, no la voy a volver a liar. Y entonces ella volvía con él. Vamos, que él le decía ven y ella iba. Y si esto es así, me parece fatal que haya sido él quien le ha pedido volver esos meses que estuvieron juntos en verano durante el embarazo. ¿Por qué? Porque él le habría pedido volver sabiendo que iba a irse a Colombia a rodar un reality del puterío. Reality que básicamente consiste en estar soltero y guarrear con todo el personal. Así que sabiendo que iba a participar ahí, que haya ido a decirle a ella que quería volver en verano mientras ella estaba embarazada, pues me parece muy fuerte. Lucía también dice que ella ha sabido siempre mantener las distancias con Lobo y que solamente se tocan, por decirlo así, solamente se abrazan cuando es él quien se acerca. Por eso os digo que a lo mejor Lobo está usando esto para ablandarla y tantear un poco el terreno. Vamos, que porque nos cuenta Lucía es básicamente su modo super Andy de la he cagado, ahora voy a darte abracitos y voy a pedirte perdón y vamos a volver porque vas a querer volver conmigo porque ha pasado muchas veces. Pero de momento Lucía dice que la está respetando y que ella ya no está enamorada de él porque si lo estuviera no podría aguantar estar viéndolo todo el tiempo y no intentar volver con él y que si en algún momento está con alguien que no se va a esconder. Ya veremos con el tiempo qué es lo que pasa y si finalmente Lobo y Lucía vuelven a estar juntos o si Lobo vuelve a la caza de una nueva caperucita. En fin chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema y nos vemos en el próximo vídeo.